La Consuelona 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 Me causa y te hallecer Hombre, le acepta bajar Ahí con algo es quebrantar Música Ambrace, déjalo pensar Sereje, cobre y apura Pasaba la triste hora Causa nañazo a nivel Consuelo, gramo, jose Quien sabe, alejó Cogelo y te amando Nenando, piega, iguí, sereje Música Por ahí, jose, beguaná Nenero, coibará A que ver, o peisite Se yañe quebrantar Hombre, rea y coa ya A su pirámide sin consuelo Adiós, mándese quebranto Adiós, cuña, mi porán Adiós, corazón pedazo Dejando, dejando de omiú de mí Se me movía, amor mío La rovia, se ibuete Ya no queda para mí En este triste importún Un pedazo de cariño Se me mova y te deje Adiós, corazón pedazo Iré por negros senderos A recorrer viejos tiempos Ñandé, ya, ja, sabay, cué En donde eras mujer Para todo fue en Belén Aquel cariño muy tierno Daño y temo y de me Adiós, corazón pedazo No pensé que así sería Esa sagrada alegría Opa, yel, ne, agua Pero yo hice mi novia Yo nunca soportaría Y es mejor vida mía Ay, es cae y paja Ay, ayer me acosé No he descartada Vos eres aveja Este ave free Era ser ama Eos contendo Ay, ve Para ere vipo Ay, es que apo y Tanya Y embece Dar Anam Han Pasar Ngo Y En En X La Taja y gocen de peiza, apuntaba, cuimba y cuñales con abajo y con Cupe y salupi y sañe con sol la base, y un pega y bata y con tezaño Copeba, cojana, ya superama, hoy ayer y macose el corazón Copeba, coge, salupi y sañe con sol la base, y un pega y con tezaño Seja e o parola entendimiento y cuenta y te ve ya yere jaité Seu pe bare a gajai coma tranquilo mammo hace jabe a pe aime Pe bare a eta entero vete pe se ha sabay cuenta mom be usé Pe bare a eta entero vete pe se ha sabay cuenta mom be usé Seguro me ponen wepe y pirujan se boten Ojo jai mom be usé jago y tapere Ojo jai kua kue su pe pe oño jai mo be usé Pujare mi aguapu y porra bañasa inu Jajai se puyapu be aipo tanto ye Ojo jai kua kue su pe oño jai mo be usé Pujare mi aguapu y porra bañasa inu 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 Jarejendo se puraje y pendejo tu pibu Ko anahokye amohen oisapu Eyo ye na sepuepe, se ronza yarape Sigo llorando mi desconsuelo, mami a beibu y señorei Abandonado ya muchos tiempos, no use beibu y se irume mi Nunca me olvido de su cariño, mantente a no pensar Solo el recuerdo llego conmigo, de corazón de hoy comandar Sigo llorando mi desengaño, se me oye jugar a lo azul Lo que adoraba entre mis brazos, seré de comatesa y plan Aunque me tengas ya olvidado, su pena y te cosea y juu Aunque en vano sigo esperando, oye vos eres viejo Música No hay poli, ven la esperanza, ni me beboño ni ver Que talla me jarire, me pone un segundito A ye ningo torturita, se mala suerte era Desconsolado, mami a beibu y señorei Desconsolado, mami a beibu y señorei A jander o gaco en mime, aporando un desinmime Pa ere pandepo su Cereza o ceru, ay que bombe y gote tupe Eime tabaisa se pute, torturita se gote Música 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 Cereza o ceru, ay que bombe y gote tupe Cereza o ceru, ay que bombe y gote tupe Música 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 Hoy conoceré comete Subido en la amargura Sácame de esta locura Ahora con el amor no me ve Ni para que ya vivir Con la suerte ya marchita Si tan solo la de dicha De corazón yo sé Por más que sea un engaño Hoy con la mano me ve A mí se nos llevo bien Sácame de mora y ju Ay, por tanto eres yo Aquel amor como el mío A mí te doy motivo Para sufrir de ese engaño Aquel atrevidón de güera Tu padre no debe supe a maldecir Engañó a los pines de cereya y te va A vos peo a casa Hay cosa en el mío Tan desperventida se traiciona Jala El mismo castigo con helado La divina lejó gaeña de llala Fue guapa y te va a comer mi amor A ser inocente Hay co-plagueando La hipolipiedad se vengo a la mí La solución hay si vivo llorando Peisaco y se huyco se vida a mí Ayer y cancian de coñan de existencia Pejo a baíba, pejo a baíba Y por la rojina con aña pensay va A nacer que oñe cumbipá Co-co-co-severso, único consuelo Hay pu-hey pu-hey-pese, ma-e-me-asú Pe-pura-je y mi-co-se y se a pe-já A pe-ye-je-no-no y me-go-ya-pú A lo de a baíte huype cuñan de existencia Hay mo-a-e-te-no-pe y mora-icú Yo me-sa-lupí a pu-y-tare-í-va Tadá cae en cuenta hoy en hay a-ya-pú Me despido de tu lado de ti linda florcita Se destino a ceguita Nada a seguir a mo-ye-pe Cuida a mí y sata bebé Con el alma dolorida De pu-y-pante mi querida De goza de caiguan Yo que tanto he mirado Tu belleza incomparable Mora-e-cu-cu-a-ra-je-na-me-yo-a-bi-u-pe-miñe-y-co-se Y ahora bella flor Se mo-mo-ma-te-sa-ra-i-pe A pita-na-wa-co-a-be-sa-yo-mi-a-ya-je-po-u Tu amor como la sombra Ay mo-a-de-o-ba-ma-a-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba- En el olvido se muere el jugo brutal Aunque va a desearjado con el corazón herido A de cabo a luna livio se le cobre el peguero A de cabo a luna livio se le cobre el peguero A de cabo a luna livio se le cobre el peguero A de cabo a luna livio se le cobre el peguero Música 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 Música